Bueno, hola Anuncio Aquellos que tienen el celular y el bluetooth Nosotros estamos regalándole un ringtone de la pieza desabitado Para el que la quiera descartar Simplemente solo abrieron el bluetooth y a el le sale la solicitud para que Se quiera bajar Ahí tenemos carcas para el que quiere Para el que la quiera ¡Suscríbete! 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 Yo, hey, yo que estoy en股��요 Que si no has ni puerto en el pdd �elos Yo! Que si te pone en dialecto Que si no se puede en el pdd Yo, oh, hey, yo Si, no tiene nada Que si en mi casa ¡Gracias!